Y todo por un like. ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludamos, Fausto Malave. Y Alejandra Molina, gracias por acompañarnos. Comenzamos hoy con la buena noticia de la aparición del joven colombiano reportado como desaparecido hace exactamente hoy un mes, cuando fue visto por última vez saliendo del aeropuerto de Miami. Y ahora lo encontraron deambulando por Hollywood. Una noticia que usted vio primero aquí en Telemundo 51. Yusnavi Rodríguez tiene detalles. ¿Qué pasó con él en todo este mes, Yusnavi? Alejandra, Fausto, buenas noches. Él estuvo todo este mes vagando por las calles de Miami. Aparentemente tiene una condición médica que no le permitía reaccionar a esto que estaba sucediendo. Varias personas reportaron que lo vieron en diferentes parques, en diferentes lugares, pero cuando iban a buscarlo ahí ya no estaba. Afortunadamente hoy se reencontró con su madre. Este joven, su mamá lo andaba buscando. Él viene de Colombia y perdió su documento. Este fue el momento en que una buena samaritana encontró al joven colombiano que se perdió en las calles de Miami. Felicia Escobar avisó de inmediato a su madre que vino desde Colombia a buscarlo. Y lo reconoció. Ella lo vio en las noticias gracias a Telemundo. Ella dijo que lo había visto por el noticiero. Y efectivamente primero verificó el tatuaje de la mano de él. Ha sido como un punto muy característico para su búsqueda. El joven debía tomar el vuelo de regreso a Colombia hace un mes, pero nunca abordó el avión. Apareció en una calle de Hollywood. Me dijo que efectivamente un policía lo llevaba para el hospital, que lo habían encontrado. Y Eduardo, te digo que yo casi me vuelvo loca. Yo casi me vuelvo loca. O sea, la felicidad fue muchísima, muchísima. Dios mío, por fin se acabó esta pesadilla. ¡Miren, miren, miren lo que les tenemos aquí! ¡Miren, miren! Alejandra corrió para el hospital casi sin creer la noticia. Bueno, yo lo vi acostadito como en una camilla. Sí, obvio, muy delgado. No, eso fue como si fuera, como si hubiera sido un, ver un ángel hermano. Según ella, su hijo Miguel Ángel Roldán sufre una enfermedad que lo conduce a la depresión. Esto definitivamente fue una consecuencia de esa condición que él tiene. Su cerebro va como por partes. Entonces, bueno, vamos para el tratamiento. Vamos a darla toda para que él ya esté bien, otra vez se sale. Él realmente se perdió, se perdió. Se ahogó a calma y a mí no sabía ni para dónde pegar. En el hospital le hicieron un examen de drogas y salió limpio. Ahora ya están en casa donde siguen recibiendo atención médica de un doctor que lo visita. Me siento muy, muy feliz, muy contento. En los próximos días, después de esta pesadilla con final feliz, regresarán juntos a Medellín. No, no, yo la verdad, más no, a mí lo que me interesa es estar con mi mamá. Con mi mamá, con mi mamá. Y ya está afortunadamente con su madre. El próximo paso, bueno, es que le entreguen el pasaporte que está confeccionando el consulado de Colombia aquí en Miami para que así pueda viajar de regreso a Colombia. Eduardo Yusnavez Rodríguez, Telemundo 51.